Alta en el cielo un águila guerrera audaz se eleva en vuelo triunfal azul un ala del color del cielo azul un ala del color del mar así en el alta aurora irradial punta de flecha el aureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello el ala es paño y el águila es bandera es la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios es la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios 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 Dios